Tiene 20 años y es una joven promesa del deporte albaceteño. En un momento en el que el patinaje pisa fuerte, Enrique Rubio se ha proclamado campeón del mundo de derrapes. Los asiáticos, sobre todo chinos y tailandeses, son muy fuertes y este año pues obviamente también estaban. Entonces iba con expectativas de llegar a quizás semifinales, con suerte a la final, depende de los grupos, pero para nada me esperaba ganar. Y estando bien concentrado pues me adapté muy bien al suelo y pude hacer mis rondas bien. El campeonato del mundo de patinaje freestyle se disputó en Argen, Países Bajos. Enrique Rubio completa ya su triple corona. Ha sido campeón de España, de Europa y del mundo en derrapes. El albaceteño es el primer europeo en dominar la modalidad en los últimos nueve años y no hay tiempo que perder. Este verano iré a París, que es una competición internacional que ya llevo asistiendo desde 2014. Bastante de las más populares. Luego en septiembre será el europeo en Barcelona, aquí en España. Y luego en octubre quizás vaya a Augusto en Milán, que es otra competición internacional. Sus patines han dado la vuelta al mundo, pero como todo deporte minoritario que se precie, faltan apoyos. Un sponsor le facilita material, para el resto hay que hacer números. Y en cuanto a infraestructuras... Es complicado. A mí, pues aquí en Albacete, sé que me apoya mi club de patina alba. Y ellos dan clases en el Jorge Juan, pero es un suelo de goma. Y no hay, pues para iniciación, pues oye, cualquier suelo es aceptable más o menos. Pero para lo que yo hago, hasta ahora he estado entrenando en la calle, en Imaginalia o aquí mismo, en el ayuntamiento. Y ahora entreno en Santa Ana. Enrique Rubio es también estudiante de física. Disciplina que seguro también le ayuda es maestría sobre patines.